La comunidad de Veracruz en Pejiballe de Pérez Celedón estuvo de fiesta durante este domingo con la celebración de los 25 años de la ASO Pro Veracruz. Desde varias partes de la zona llegaron personas para ser parte de esta importante fecha. Entre las múltiples actividades estuvo la exhibición de caballos. Importantes figuras de esta comunidad y la zona recuerdan cómo comenzó este sueño allá por 1992. Un sueño hecho realidad. Cuando nosotros, bueno yéndonos más atrás, cuando nosotros llegamos aquí, que fue como en los años 60, nunca se imaginó esto. Todavía como en el 92, que ya habíamos batallado bastante en lo que eran precios y la agricultura en sí. Primero que nada les gracias a Dios por estos 25 años que cumplimos hoy de estar en la lucha con esta asociación de productores. Hemos tenido tiempos difíciles, pero aquí vivimos en la lucha. Ojalá que así sea y siempre agarrarle mucho a la mano de Dios para que Él sea, que ilumina a los compañeros, a la Junta Directiva para que hagan el mejor trabajo que puedan en esta organización. También recuerdan, como al inicio muchos no creyeron en este proyecto, que hoy es toda una realidad y que camina fuerte hacia el futuro. Este, vinieron unos del consejo y nos dijeron que para nosotros sobrevivir teníamos que llegar a empacar. Pero aquí vinieron técnicos y unos decían que no, ustedes no van a llegar a poder empacar. Sería por la falta de estudio y nos dijeron que no, no íbamos a poder. Pero ya después, dos años, hubo un cambio ahí y ahí está uno como Rey, que siempre metió cabeza en que sí, era útil empacar. Y ahorita tenemos lo que tenemos y gracias a Dios, este, hemos visto que ha sido un cambio grande. Pero ahí vamos en la lucha, ya estamos con el proyecto de empacado, entonces ahí vamos, nos va yendo un poco de temor. Representantes de la UPIAPE estuvieron presentes, además del viceministro de Agricultura y Ganadería. Una felicitación a esos que tuvieron ese emprendedurismo, esa visión de formar esta asociación y pues a los actuales la exigencia de hacer las cosas de la mejor manera para seguir en esto. Me parece que la asociación juega un papel importantísimo, que ha tenido una visión de dar valor agregado y que va por un buen camino. Me parece que aquí es reiterar ese tema de fortalecer y apoyar y darle lo mejor a un grupo muy grande, porque esta asociación es la más grande que hay en la región, en el tema de granos básicos. 25 años de un proyecto que es toda una realidad y que esperan seguir con fortaleza y dedicación en pro de toda una zona y una comunidad de Pérez Celedón.